Los días no hay que, hay que no crees lo que haces, parece. Si a lo llores, corazón, que ya es muy tarde, pues a lo dos, no está por la de perder. Yo te muero, tú me pierdes para siempre, y te quedas en mi mundo a la de perder. He mirado, piso bien, y no revales. Esto me va a hablar, pero si está en mi mundo a la de perder. Ahora quieres, con tu llanto, rezarme de aquel camino que tú misma me enseñaste. Si en el vaso pusiste el veneno, a aquel veneno que me preparaste. En mi niño, yo te lejo mi recado, que me entiendes el cariño que pedí. En mi niño, yo te lejo, que me entiendes el cariño que me llejo de aquel camino. En mi tumba, una cruz, que yo te diga. Y que sea negra, toda tierra de color. Porque negra, todo el tiempo, fue mi suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!